Uo, ojo, uo, oye mi amor, me gusta estar siempre contigo Yo quiero bailar, yo quiero cantar Yo quiero bailar, contigo gozar, pasar un fin de semana rico contigo y celebrar Yo quiero bailar, y te voy a cantar, con tu caminar me haces inspirar, y a mi corazón tu sabes llenar Yo quiero bailar, contigo gozar, pasar un fin de semana rico contigo y celebrar Con tus tiernas palabras enseñanza me das, lo que si hay o malo no lo vuelvo a hacer más Enseñanza me das, no lo vuelvo a hacer más, mis besos te llenen y te voy a acariciar hasta hacerte vibrar Yo quiero bailar, yo quiero cantar Yo quiero bailar, contigo gozar, pasar un fin de semana rico contigo y celebrar